Estás mintiendo, pienso lo que estoy sintiendo y siento lo que estoy haciendo Y mañana saldrás de mi cama sin haberme dicho hasta mañana Que separe el tiempo, que ese es mi castigo, pensar que el día amanece y que no estoy contigo Bésame, piénteme, dame tu falso calor Puede ser, quizá locura, yo no lo sé, lo que me lleva a querer al sentirte mío Tu cara, tu gesto, tu risa, puede ser imposible de coger Sueño con rosar tu piel y yo misma me pido Que se me pare el tiempo, que ese es mi castigo, pensar que el día amanece y que no estoy contigo Bésame, piénteme, dame tu falso calor No Puede ser, puede ser, no sé, lo que me lleva, lo que me lleva a caer Puede ser, imposible de poder, sueño por rozar tu piel Y cada día me digo, tengo que olvidarte No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos Y cada día tú me das tu total Quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos Y cada día tú me das tu total Y pienso, que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida No quiero morir Si me tristeza en tu sonrisa de niña Dependo de ti Si estás bajo y de que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos Y cada día tú me das tu total Y pienso, que si no existes yo me muero Que en mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida Y voy a faltar mi alma y mi verdad Para tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Y hablar de alegría a quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Podría haber buscado un hueco Y quedarme en silencio Podría haber aguantado las ganas Y ahora ya no puedo Podría haber buscado tiempo Del que ya no tengo Por ver si aún era mi enemigo O era más sincero Y ahora solo puedo ya decirte Que la vida se va Que la luna se ha vestido Y ya no me quiere pa' nada Dame un segundo Dame un segundo Y puedo ver Que estás sufriendo Y duele ver